y hola mis grabadores y que tal están y hoy vamos a hacer comedia en fortnite bueno sin plan hacer comedia pero no sé si te ríes pierdes es una especie de vídeo de comedia o de algo de tipos así digamos que no ay por qué no me dejan abrir el fornite que tonto eres tío estás tocheta no sé racista tío deja de hacer el tonto jugando tío qué estás haciendo déjame abre ya el fornite lo estoy abriendo tonto no me estás viendo vas a hacer un timo es que eres un poco tramposo lo voy a hacer que bate va a ser tim va a ser tim e ahora si furie se entera de que tú vas a ser tim tío pon tu voz normal qué qué pasó yo no puse mi voz normal puse mi voz normal no no pusiste tu voz normal pusiste otra voz lo vamos a subir a tu canal sasu decide si lo vamos a subir a mi canal sasu fornite vayamos a hacer un poquito de tim otra partida vamos a jugar quedamos en acuerdo que una o dos o sea porque esto no es muy divertido a lo divertido no es pero pero qué pasó en general en general pues no sé pues lo que pasaba era algo raro de lo que fuimos ya ves sasu tío presta atención a este juego ya quieres que preste atención presta atención tío es que no me presta nada de atención al juego pero presta atención tío es que está dependiente al juego está dependiente anda te lo digo yo si voy a estar pendiente al juego furie ven acá que vamos a necesitar pasó algo le pasó a los t2 pasó algo anda tío si es cool trooper hay que liberarle su cara de ahí a ver si es una cara satánica se ve que lo es es verdad se ve como una cara debería ser yo un creepypasta con esa cara satánica debería de hacerlo si 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 pero pueden callarse un poco antes de decir nada les quiero decir una cosa comencemos con este con este contrato no se pueden usar esquinas diabólicas ni satánicas lo cual si no tendrán que hacer un creepypasta de liberando de descubriendo su rostro así que tienen que usar al noob a todas horas y no pueden comprarse skins ni nada este es el reto de hoy vale vale ya nos hemos enterado ¿verdad Sasuke? verdad verdad no lo hemos enterado no lo hemos enterado ¿tú no? si si me he enterado es que no me has oído estás sordo si te escuché te escuché pero es que lo que pasa es que se oye muy difícil desde acá con todo el sonido de fortnite mira tengo aquí para dormir el objeto animado ¿dónde está? la tienda de objetos anda supersónico recuerda lo que te dijo Fury no compres ninguna skin sea de lo que sea te dijo eso Fury tampoco compres pavos tengas cero da igual venga vamos a comenzar ¿cómo quieres jugar? modo gratis te dijo que no puedes cambiar de modo solo puedes jugar a batalla de tanques ok batalla de tanques ¿qué más quieres Sasuke? que veas a un enemigo y lo mates con escopeta bueno en eliminaciones con escopeta ya ya tengo uno de cuatro con su fusil eliminé a uno pero no sé por qué la misión me la reemplazaron bueno en los desafíos ya tengo una eliminación con escopetas ¿por qué era uno? ¿noob? ¿por qué? porque es que yo he llegado a tener las cuatro si Sasuke anda anda mentiroso tú tampoco eres mucho de jugar a este juego pero al principio subía de Citer 10 pierdes de fortnite por lo noob que eres ¿no? ¡Susuke anda Fugot! no no por eso no es ¿y tú qué? ¿has subido dos Citer 10 pierdes de fortnite a tu canal? pues si yo soy noob tú eres el manco del fortnite no te digo ¡Susuke anda Fugot! ¿qué me está diciendo? que no que te bajan un poco los humos que que parezca de decir esas cosas te bajan los humos ¿no? deja que yo juego la última la segunda y última partida ya vuelve Fury ¿qué quieres? pues nada lo que quiero es me viene me viene otra persona hola ¿qué? ¿quieren algo? ¿tú qué haces aquí? Budki no hagas el absurdo tío Budkar puedes largarte por favor solo que me ayudará un poquito para las cosas que tengan dificultades no tenemos dificultades anda y vete a pedirle cosas a tu mamá a vosotros nos dejas en paz ¡Susuke anda Fugot! eso no me ha dejado mal además yo he venido aquí para ayudar por si tenéis dificultades jugando consigo matar o esas cosas ¿qué dicen? no nos van a matar no te preocupes no te preocupes ¿otra vez alguien? el Fury si exacto soy yo vengo a decirles que las reglas están reclamadas y que no se pueden deshacer las reglas ya que dejaseis pasar si pasaba alguien y que no le replicarais o no dijese cosas hey dije que te hicieses como mínimo en esta partida una kill con escopeta ¿qué estás haciendo ahí? nada yo estoy intentando salir a ver Sazu ¡ah! ¡ah! ¡está asqueroso! ¡ay me cago en todo esto sí que es aquí si te matan ya te dejan de hecho mierda no me reviven ¡socorro! ¡socorro! ¡ayúdenme amigos! ¡ah! le recibo a alguien de mi equipo al menos se hagan algo que no se queden ahí va voy a abandonar la partida que es que espera esta vez la juego yo ¿eh? Udki ya se ha ido y Fury también esta me toca a mí esta me toca a mí ¿eh? que ya lo sé Sazu no seas pesado venga Sazu te toca jugar te toca a ti si algo pasó ¿no? te toca hey hey abran ¿quieren abrir? ya 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 vamos allá vamos a abrirte ¿qué quieres Fury? no has cumplido el contrato tendrías que matar a alguien a menos que puse con escopeta con pico no te preocupes si casi mató a alguien nah nadie casi mató a alguien toca cachetada me cago en ti oye oye no seas agresivo que esto no trata de cagarse en la gente trata de matarla pues vale pero no es la vida real ¿no? porque voy a coger el stick y te voy a sacudir con él en la boca no 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 trata de eso tío pues vale yo me lo había tomado literal ¿vale? yo me lo había tomado literal así que ahorita mismo te están largando vale vale doy me largo es que tampoco iba para que le pusiese así conmigo por una cachetada de nada mis cachetadas hacen mucho daño no sé si lo sabes ya lo sabía ya me voy a ver esta me toca a mi jugar ya verás ya verás que ya verás como esta vez yo mato a muchos con el pico que la otra vez ha sido tan noob que te han matado ya lo sé así tú puedes tío Sasu tú puedes matarles con pico confía en mí ya gracias por eso pero no sé si podré creo que sí voy a poder ¿no? confía en mí que podré tú puedes Sasu caeré por acá hola hola ¿qué hacen? ¿qué hacen acá? ¿qué hacen? joder menos mal ¿qué hacen acá? ¿eh? ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? no estoy hablando se me oye se me está oyendo algo no se me está oyendo ¿ok? no se me está oyendo porque es que no llevo al micro activado a ver esperen voy a por los seis voy a ir a ponerse ahí y ok los voy a dejar ok ¿eh? pero los voy a dejar ok a pico los voy a dejar ok ya verás a pico soy a harukei a pico espérate bro perdón porque me estoy jugando aquí una pedazo de partidazo que no me muevo no me muevo madre mía madre mía madre mía no tengo balas vale vale las partidazas se acabaron ahí saci la cuba la mejor ¿te da agua o no? o sea porque no sé no me queda 500 de vida no te largues cobarde hey yo es como tú tampoco haces nada yo al menos le he bajado a loco en eso no me la creo olvidenme la tarjeta de reenviación estamos todos noqueados estamos noqueados me voy a desconectar la partida las manos en el ano ya que volverán las manos en el ano veremos ¿qué vamos a hacer de reto? no vamos a hacer nada tío esto ha sido una troleada tío ¿quieres que juguemos en refriga? que esto se nos sea muy mal vale a mí se me da bien la refriga eh que recuerdes que yo soy el palo hey ¿por qué? eso pudo ser palo en la mesa no lo sé pero debería ser una tontería como saben estamos en la mesita pero en la mesita de siempre donde el video de las perdidas ya saben estamos en nuestra mesita de siempre pero ahora lo golpeas tú lo que falta tío quita la batalla de tanques y pone en refriga o modo creativo quizás no 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 modo creativo no me atrevo que dura muchísimo tiempo estamos listos ¿no? espera ¿cuánto está durando esto? bueno no es tanto está durando un poquito pero los han matado a la primera pues pues no han durado tanto es que cuando le fliega se le meten pues dura mucho esas armas explosivas infligen bastante daño a las estructuras venga vamos a jugarlo todos a la vez yo me voy y tú disparas ¿ok? ok o sea y yo también le muevo el paracaídas ok yo disparo y tú mueves ok trato hecho o sea yo lo muevo y tú disparas ok ok el reto está hecho ¿eh? trato hecho trato hecho aunque sí sí que hay escándalo esto sí que está delicioso ¿eh? dejen de hacer ruido please que nos están dejando solos ¿eh? no ya saben que bueno si quieren que les saludemos en un próximo video nos tienen que seguir en la nueva cuenta de Twitter que crearemos dentro de unos días y en mi cuenta de Instagram de Moneyboyz Music y en la cuenta de Javier Martínez izquierdo o sea es decir la de Javi Goser Javi Goser o sea en esa también me tienen que seguir para que así puedan canales los sorteos y si quieren ser saludados en algún próximo video o sea ya saben que si quieren ser saludados eso es lo que tienen que ser ay dejen de hacer ruido también en bueno ya decimos que en Twitter vamos a crear una cuenta que se va a llamar o sea se va a llamar los youtubers en Twitter y claro se va a llamar banda de youtubers que ahí vamos a estar todos nosotros dando saludos especiales a la gente que nos comienza a seguir o sea a banda youtubers también se va a poner en YouTube se nos olvidó decirle o sea se nos olvidó decirle es que banda youtubers también es en Twitter no panda youtubers el panda youtubers también se va a crear el panda youtubers no se nos olvidó decirle es que el panda youtubers construidos y veo que no hay que poner porque no creamos la pandilla de youtubers ya pero esto es la última partida he asegurado son visibles que es esto vale voy a darle una patada a la patada pelota hey pues es que espero que esta partida no dure mucho porque si dura mucho la vamos a dejar como ya además la vamos perdiendo bueno ya sabemos que lo he eliminado sin mira él siempre eliminó a jugadores sin mira pues voy a jugar con el parado y lo mato a pico me voy a matar a pico si veo a uno como voy a dejar esto tío como voy a cerrar esto tío como lo puedo cerrar no puedo cerrar esto Sasu ayúdame ya voy y te ayudo a cerrar esto tío es que es tan difícil y no ha podido aguantar su propia peste no ha podido aguantar en serio su propia peste eso que quiere decir bueno seguro que no ha aguantado la peste porque se ha pillado la bomba fétida pero no significa poder ser eso porque golpeas al libro porque golpeas al libro tío responeme porque si porque me estoy aburriendo es una mierda de verdad mira ahora puedes caer ahí ahora puedes caer ahí tío porque te quedas parado ¿qué te pasó güey? Te quedaste bugeado Esto lo podremos colgar a sus mejores momentos Mejores momentos Manivoy Confirmado Te puso mucha mierda que echaba este juego Vale Vamos a construir un poco Z De Dragon Ball Z ¿Qué es? Ha pasado algo ¿Qué es lo que suelo? ¿Cómo se siente sentirlo? ¿Qué es lo que suelo? ¿Cómo se siente sentirlo? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¡Dispara, Sasu! ¡Corre! ¡Correle, que te están atacando! ¿Qué haces? ¡Dispara! Bueno, solo tenías el pico, no era tu chance. ¿Ahora cómo lo vas a cerrar? ¿Qué te ha servido aquella pared de acero? ¡Para algo! ¡Tío! Antes he sido yo, lo admito, pero tú tampoco golpees ahí, tío. Tampoco golpees la bolsita. No te ha hecho nada. No te ha hecho nada. La pobre bols... El pobre bolso no te ha hecho nada. No lo golpees. Vale, bueno. Golpear el bolso. Pero, ¿cuánto va a tardar esta partida, tío? Seguro que es lo de siempre. Va a tardar un montón. No te preocupes si tarda, tío. No es nada. No es nada de tiempo. Luego subiremos otro video, tío. No te preocupes. Ya te dije que los de Fortnite quedan largos por culpa de lo que tardan en aparecer. Tío, podemos cortar ya el video. Ponte a bailar. A bailar. A ver si disparar. Cortamos el video, tío. Podemos cortar el video, ¿no? ¿Verdad? Se hace un corte. ¿Qué tiene que hacer tormenta al lado? La Malta Carolina, 1,3. No eres tan buenos, Asus. ¿Por qué me mientes? No sé, yo hice los superiores con esas cosas. ¿Por qué es mal? Va a ser un empate, wey. En el final, en el con Cristo parado. Empatía. Tío, dejate chistes malos. El empate no es porque no tengan empatía. Sino porque quieren tener empatía, pero matan tanto que no la tienen. Por eso hay tanto empate No te suicides, tío Sasu, ahora que podías Cortar el video Ahora te pones a Hacer el tonto Ah no, que según este juego Seguro que tu nombre del juego pone que lo eres No, este era un nombre falso Le tonto fake Era un nombre falso Tonto fake era un compañero Mío de partidas, no es youtuber Pero Tonto fake tiene cuentas de Facebook en las que sortean cosas Tonto fake no soy yo Yo me llamaba Yo me llamaba Sasu Sasu compañero Tú te llamabas Sasu Tú te llamabas Sasu Tú te llamabas Sasu Compa tonto Te llamabas Así Y lo mientas No te vuelvas a suicidar, tío Ponte a bailar Y así puedes cortar la partida Ponte a bailar Un poco Aprovecha para matar a ese Con el pico ¿Por qué no se ha aprovechado? 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 Es que ven Sasu Sasu Tío Me estabas trolleando Cuando decías Que eras bueno Porque yo veo Que no te haces Ninguna ¿Qué es esto? Ah, vale, que sí lo voy a llevado. ¿Se ha tumbado? ¡Ostras! ¿Cogiste algo de ahí? ¿Qué hay armas? ¿Sabes qué tonto fake era tu, compad? ¿Quién ha sido el troll? ¿No me han capido? ¿Qué? ¿Se construye paredes? ¡Se está trolleando! Es que a los noobs siempre viene la trolleada y todo ese tipo de cosas. Ya lo sabes, ¿no? Si quieres ser saludado en alguno de los próximos videos, ya lo hemos contado que tienen que seguirnos en las redes sociales. No lo cierres. Tío, no lo cierres. ¿Por qué quitas la flecha? Ponte a bailar y ya está, sin más. ¿Baila un poquito? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahí arriba? No, ma no, no, vale. Porque puede ir arriba a un pequeño pequeño italiano. ¿Qué es eso ahí arriba? Sigue bailando, tío. ¿Sabes qué? Aunque no le haga daño, le voy a picar un poco. Bueno, voy a hacer daño, pero le voy a picar un poco. ¿Qué es eso ahí arriba? Eso es todo de trolleos. Acero es indestructible. ¿Qué es eso? ¿Por qué no deja de construir? Ahora. Respecto de qué vamos a pasar. No me está haciendo nada, pero me estoy preparando. Ok, ok, ok. Ya encontré algo, pero lo que no encuentro son enemigos. Ay, ahorita voy a encontrar un arma y vuelvo aquí, que he retrasado. No. Espero que le ha dado balas para esta. Ya me ha matado. No es justo. Ay, no tenía balas. Se asustió, ¿por qué no lo cortas? No te ponías a bailar un poco. Más valdría que te pusieras a bailar y dejaste el juego. Ya, ya me había puesto a bailar, pero eso es lo que no había funcionado. Porque tenías que aprovechar la flechita para cortar la grabación, tío. Es que cuántas veces te lo tengo que decir. Y redecir, y redecir, y redecir. Vámonos, es que vamos perdiendo ya. Lo más imposible es ganar a estos tramposos. No vale. Ala, 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 caigo encima de él. Tres. Tocas salpicar. Hola. ¿Qué haces? ¡Ey! Pero si no me puede matar. Ah, sí, ha sido el pinche anónimo ese. ¿Yo por qué le disparaste? Quiero darme otro salpicón porque hace mucho calor. Venga. Quiero encontrar balas. Lo mismo que he hecho. Igual quiero encontrar balas. Vale. No, no me sirve. No, si no, sin balas. Bueno. ¡Ey! Dios, Asus, ¿por qué no te pones a bailar un poco y así no te matan? Si me chuleo, me van a matar más. Dios. Se acercará al ojo de la tormenta, ¿no? No te digo que noob versus pro versus karma. Pues el único karma voy a ser yo. Ahora a ti te toca moverlo y a mí dispararlo porque yo soy el líder. No, no, no. No, no. 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 ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Ya tengo escudo! ¡Tengo un mogollón de escudo! Nadie va a venir a por mí Bueno, seguro que sí ¡Venir! ¡Venir! ¡Venir a por mí pero con la cara destapada! ¡Tío, no se destapes y bailas! ¡No se destapes y bailas! No, 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 no! ¿Qué es el escudo? ¿Qué es el escudo? Ehh... Forza... Estoy jugando a Fortnite Ehh... Forza... Ehh... Forza... Es... Crudo de sí Un otro Un 3 para el lado Cuidado que te han bajado todo el escudo Cuidado que te han bajado todo el escudo Puede que han funcionado ¡Aquí! ¡Me ha servido! ¡Ahora hay puntos atrás! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Madre mía! Sasu, no has hecho nada, así es culpa tuya. A mí déjame que la culpa solo fue tuya por decirme que bailase cuando luego no iba a valer de nada. No sé, te dije que le dices luego aprovechar la flecha para cortar el video. Tú no me hiciste caso. Sí, esas partidas duran mucho, ya vas tanto, 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 eso. Eso, el que... El que pendejadas. No son pendejadas, ya te aviso, eh. A Primario hoy no lo voy a subir. Vamos a subir a Sasu y a PrintedX Series. Ya saben eso. Y nada. Si les ha gustado este video, dejen su lado. Chao. No. No. Que señor. Le doy. Sabes que fueras estas conjas de enrochi y Du skin. No, no dejen. Gracias.